¡Hola a todos! En el vídeo de hoy voy a hacer un tutorial de pelo, porque hace mucho, mucho, mucho que no lo hago y este peinado la verdad no me lo hago muy a menudo porque tardo la vida, pero luego el resultado me encanta así que bueno, como ahora dadas las circunstancias tenemos tiempo de sobra, me voy a poner con ello voy a empezar por la parte de adelante porque como os he dicho es un tutorial que tardo muchísimo, muchísimo en hacerlo y ahora que tengo el pelo más largo pues no sé cuánto voy a tardar, pero bueno para ello vamos a necesitar una tenacilla de estas súper, súper finitas, esta yo la compré aquí en, bueno esta es de la marca Diva y la compré aquí en Tiki Maxx y creo que me costó no sé si 15 libras o algo así, súper barata y la verdad que va súper bien, bueno lo primero para este peinado no me gusta tener raya en medio, así que lo que hago es empezar a rizar junto a las dos secciones para que se haga un rizo entero, luego ya si se quiere separar un poco que se separe lo más importante es coger secciones muy pequeñitas de pelo y empezamos a rizar desde la raíz lo más pegadito posible, con cuidado de no quemarse vamos enrollando, con cuidado que no se os haga un chorrillo el pelo como veis queda un rizo súper finito como os he dicho voy a empezar por la parte de adelante porque así lo podéis ver y luego ya toda la parte de atrás que va a ser lo más aburrido pues poco a poco cogemos otra sección siempre pequeñita luego acercamos a la raíz y vamos desarrollando os voy a hacer un ejemplo de cómo no hacerlo veis que aquí lo estoy haciendo así súper rápido y el pelo se está haciendo como un burruño bueno pues así no se va a rizar tenéis que dejarlo planito como os digo así poquito a poco veis que está planito tiene que ser secciones muy chiquititas sí, algo así y entonces nos vamos al final de la tenacilla y poquito a poco vamos enrollando lo empujamos otra vez para atrás enrollando enrollando veis por qué os digo que esto es un rollo y podemos volver hacia atrás si queremos lo importante es que el pelo esté distribuido que no haya mucho pelo en un sitio y poco en otro porque si no quedará más rizado en una parte que en otra y siempre acercamos a la raíz girando con la mano desenrollando y ahí está como veis queda hiper hiper rizado ahora que ya habéis visto la parte de adelante como se hace voy a empezar con la parte de atrás como se haría normalmente así que voy a ir haciendo secciones una goma las voy a ir separando y allá vamos con la parte de atrás pues sería lo mismo secciones pequeñitas lo más importante es que sean secciones súper súper pequeñitas cuidado con las orejas y acercamos enrollando y seguimos bueno llevo ya no sé cuánto tiempo llevo esto es el único motivo porque no me hago este peinado muy a menudo porque tela lo que tardas pero bueno me queda ya solamente este cacho de aquí todo lo demás ya veis está rizadito y ahora que se ve mejor os quiero enseñar un poquito más la técnica porque nuestro instinto nos diría que cojamos el pelo y así sin soltar vayamos enrodando ¿verdad? pues no porque veis así es cuando se hace veis que está todo hecho en una espiral pues así es cuando no queda bien entonces lo que hay que hacer es coges y te lo vas deslizando entre los dedos y lo vas cambiando ¿veis? voy haciendo así y cambio y así ¿veis? está planito y no se hace el burruño ese que entonces no coge bien el rizo entonces es ir cambiando luego ya vais cogiendo velocidad y para acercamos a la raíz y para soltar ¿veis? ¡venga ya queda poco! madre mía ¿qué ha pasado aquí? como es lo primero que me he rizado y luego me he hecho la coleta pues mira lo que parezco no sé lo que parezco bueno eso lo arreglo ahora a ver voy a separar esto que ya está rizado a ver esto de aquí cuando vamos llevando ya los laterales lo vamos dividiendo en seccionales y que nos quede recto entonces todo esto sería una sección y vamos viendo a ver qué partes están sin rizar y no aquí tenemos un michón y lo mismo vamos deslizándolo ¿veis? lo paso por una parte de la mano y lo dejo que vaya corriendo voy acercando a la raíz y seguimos 30 años más tarde me encanta este resultado me parece súper divertido pero entre que tengo el pelo largo y tengo mucha cantidad me tiro 3 años así que lo hago solamente de ocasiones muy muy contadas un truco que suelo hacer para ver lo que está liso y lo que no así cojo las puntas estas que están lisas y voy haciendo así y el suelo se va separando nada más que por todo el esfuerzo que estoy haciendo para enseñaros esto si os ha gustado por favor compartidlo etcétera etcétera porque madre mía el trabajazo que me está dando por cierto veis que la casa está hecha un poco así un cristo el sofá está ahí puesto porque nos hemos comprado un sofá nuevo bueno mentira no nos lo hemos comprado lo estaba regalando y la verdad está súper chulo y entonces claro este pues como bueno voy a seguir hablando y haciendo como ahora no hay servicios de recogida de muebles ni nada pues ahí lo tenemos lo hemos anunciado en facebook y en un montón de sitios a ver si alguien necesita un sofá gratis porque está muy bien es un sofacado pero de momento con con el distanciamiento social y todo eso pues claro la gente no no está haciendo muchas cosas y pues ahí está claro es que no tenemos otro sitio donde ponerlo entonces hasta que alguien venga y se lo lleve pues el sofá antiguo en todo medio por cierto ¿qué tal estáis llevando este distanciamiento? ¿lo estáis llevando bien? ¿lo estáis llevando mal? yo la verdad soy una persona hiper casera y siempre tengo algo con lo que entretenerme en casa ya sea videojuegos no estoy siendo muy productiva la verdad al principio de la cuarentena estaba como voy a hacer esto lo otro de hecho me puse a estudiar un curso de marketing en redes sociales etcétera y bueno voy poco a poco pero podría ir más rápido también me puse a hacer ejercicio no sé qué pues nada he hecho yoga tres días cuatro lo demás viendo pelis etcétera 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 productividad poca la verdad no sé estoy como modo off total en plan quiero descansar y quiero hacer lo que me apetezca y punto así que pues eso pero lo de estar en casa encerrada pues no no me molesta la verdad porque como os digo soy una persona que le encanta estar en casa con mi pareja a nuestro rollo entonces no no lo estoy llevando mal creo que depende mucho de la situación de cada persona porque por ejemplo mi madre en España está cuidando de de mi abuelo y claro él tiene ya casi 90 años y es una persona pues que que la memoria le falla un poco entonces todos los días le tienen que explicar que pues eso que estamos con distanciamiento social y que tiendas restaurantes etcétera están cerrados y que no se puede salir a la calle o pues claro cada día y porque no vamos a la calle y porque no nos vamos a no no sé qué y porque no sé cuál entonces yo creo que la gente que está con personas mayores y con niños que no entienden bien la situación pues claro les cuesta más porque también tengo amigas que tienen niños y hay días que los pobres van locas pero nosotros que estamos los dos solos bueno con los perros pues y mis perros tampoco lo notan porque mi perra lo mayor Maya ella ya no no da paseos largos ni nada no puede con la displasia de cadera le cuesta mucho y el pequeño como es un o sea Varus como es un borde que no juega con ningún perro porque es lo único que quiere hacer es montarlos pues pues no es que hayan notado un cambio si fuera que que jugaban en el parque con otros perros etcétera pues igual sí que lo notaban pero como son unos bordes pues no no hay manera y mira que he intentado que cambien pero a ver Maya tiene ya 15 años y no va a cambiar porque Maya se ha vuelto así de borde porque pues eso es mayor es una abuelita y claro viene otro perro con ganas de jugar y ya está en plan me duelen los huesos me duele todo déjame en paz y Varus pues como sabéis bueno si me seguís desde hace tiempo sabéis que es un perro adoptado de la perrera y ya vino así ya vino siendo borde y no hay manera de quitárselo de vez en cuando hay algún perro que le cae bien y sí que juega un poco pero normalmente no lo he intentado en mil maneras pues no Dios mío quiero acabar ya tengo los codos madre mía lo bueno es que esto luego te dura como cuatro días luego estos que veis que no se han quedado bien esto normalmente es porque ya estoy un poco hasta las narices y he dejado que se haga el burrullo entonces como veis cuando lo dejáis que se haga así no se riza pero bueno esto lo tiene solución riza es la parte que no se os ha rizado y ya está esto me recuerda cuando estuve trabajando en la peluquería aquí en Londres que fue una época horrible horrible madre mía yo creo que ha sido el peor trabajo que he tenido en toda mi vida eso si queréis story time de mis peripecias fue claro fue mi primer trabajo aquí en Londres y bullying luego los jefes no no hacían una mierda me robaron compañeros me robaron cosas que tenía yo ahí alucinante fue vamos yo que llegué a Londres super ilusionada encontré un trabajo que digo a ver bueno soy ayudante de peluquería pero leches voy a aprender voy a aprender cosas porque a ver como maquilladora pues viene bien saber cosas de peluquería y eso estaba tan ilusionada porque además te daban la opción de que pues eso ibas aprendiendo mientras estabas ayudante ibas aprendiendo y luego te te lo convalidaban para tener el título pues mira que bien oye aparte de que me ahorro el precio del diploma pues estoy trabajando pero ya os digo fue fatal me levantaba cada día con ansiedad porque no quería ir horrible fue horrible pues eso si queréis storytime me lo dejáis en comentarios y así se si os interesa el tema o no bueno pues una vez ya está todo hiperrizado ya nos ponemos boca abajo sacudimos un poco sobre todo en la zona de la raya donde tengas la raya para que no esté ahí la raya súper definida por lo menos a mí no me gusta así a mí me gusta así más a lo ves a loco quizá no tanto pero pues eso así más bueno pues este es el resultado yo no me he hecho ni laca ni nada porque la verdad este rizo tan pequeño aguanta súper bien por lo menos en mi pelo si me hago tirabuzones sí que me sí que me he hecho laca pero este rizo la verdad que me aguanta muchísimo entonces nada simplemente es lo que me he echado ha sido el protector del calor del principio y ya está ¿qué? ¿cari wali? ¿me gusta? a él no le gusta normalmente mi pelo así sí ¿no te gusta? sí ¿sí te gusta? es diferente ¿sí te gusta? antes ¿no? sí ¿sí? boing 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 es como un slinky para que veáis hoy ha pasado ya un día entero desde ayer que me lo hice y mirad todavía sigue no me he hecho absolutamente nada lo único que me he eché ayer es un poquito de acondicionador para quitar estos pelitos locos pero ya está ¡Gracias! 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 Gracias.